¡Eh! Muy buenas Youtube, aquí Soke comentando y os traigo un vídeo de Destiny y bueno, os hago esta intro improvisada porque, bueno, como sabéis estoy en San Francisco he venido al Playstation Experience y bueno, pues hoy, que es cuando estoy grabando esto es sábado vosotros lo veréis seguramente el domingo, han revelado que lo nuevo va de Destiny va a ser que van a hacer una especie de carreras en plan de colibris y tal bueno, no sé cómo se llaman las naves exactamente y bueno, pues me van a dejar grabarlo hoy por la noche entonces mi intención es tenerlo listo para mañana, para el domingo es cuando estoy viendo esto seguramente, a la tarde, noche, hora española entonces, bueno, pues estoy haciendo esta intro improvisada, como os decía porque como no estoy en mi casa, no tengo mi micro y encima seguramente allí no pueda grabar nada de audio, simplemente grabar el juego pues lo más seguro es que os deje esta intro que estoy haciendo ahora y luego ya podamos, pues tengáis el gameplay del juego, ¿vale? sin mi voz ni nada, simplemente para que veáis lo nuevo y todo eso ya que como sabéis, pues los domingos solía subir otro tipo de juegos que no sean Call of Duty porque ahora ha salido el Black Ops 3 he estado un mes sin subir, o sea, subiendo solo Call of Duty y bueno, creo que es de nuevo momento para empezar os he dejado antes un raid del parkour, un vídeo de Black Ops 3 y vamos a tener ahora un vídeo de Destiny por cambiar un poquito a ver si veis la novedad, que yo creo que es algo exclusivo, ¿no? que os va a molar porque muy poca gente lo va a poder grabar y tal y me han invitado especialmente para una de las cosas que es para grabar esto aparte del tema que han anunciado el DLC y todo eso aunque no me han enseñado el trailer, pero bueno así que nada más, chavales, pues eso, tendréis seguramente el gameplay sin mi voz porque no tengo un micro y tampoco creo que me dé tiempo a grabarlo en plan bien simplemente os voy a dejar el gameplay lo más seguro así que nada, chavales, espero que disfrutéis del gameplay así que, nos vemos vamos S. R. L treat this like a fight and you'll do just fine I'm detecting Cabal and Vex ahead Go, go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!